Que hermosa eres Por ti perdería la razón Contigo perdería toda cordura Pero sin dejar de respetarte Y amarte hasta la locura Es lo que tú me provocas Me incitas a muchas cosas Creo que no es el momento para decírtelo Porque pensarías que te faltaría el respeto Pero son cosas tan bellas Que dos amantes enamorados Harían sin sentir remordimiento Déjame entrar a tu pensamiento Pero sobre todo Déjame entrar a tu corazón Que lo haré latir a mil Sin ninguna condición No, no amor mío No es ninguna poesía Pero tú eres quien me hace escribir Estas líneas tan llenas de vida Y la poesía La poesía eres tú, vida mía No, no es ninguna poesía